¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Grabando! 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 Hay que darle un poco más de grave a la voz. Y tanto en los medios. ... y el gobierno. Eso. ¿Tenido más? Por ellos. Habla un poco más, ¿venasa? Hay un mujer. Ah. ¿Sí? ¿Ya? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos en la Casa de la Juventud de Alcalá de Henares. Estamos para disfrutar de este maravilloso espectáculo, flamento, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad hoy aquí para ustedes. Salió el verso a la calle, ángeles con cascabeles y notas en la garganta volando al aire. Vuelan las manos como hábiles nadadoras tratando de alcanzar el canto y los talones resuenan haciendo brillar la noche en un mar de ensueños. Fuego en la espalda que enciende el cuerpo de la garganta y la maida hora. Un ángel derribado por el amor suelta su negra cabellera y su cintura y su cinturón doblado por el viento. Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin paz. Miguel Oscar Menaza, el poeta del tango, tiene la virtud de reunir estas artes con la fuerza y originalidad que caracteriza en su extensa y variada obra artística. Virginia Valdominos, el ángel citano, psicóloga, psicoanalista, poeta, pintora, se inició en el baile escamenco desde niña y fue perfeccionando su arte en la medida en que fue atravesada por la poesía. Los acordes de una guitarra no podían faltar y ahí tenemos a Antonio Amaya rasgando con sus acordes el aire. Una conversación entre la poesía y el baile, un amor imposible que se hace de aludar sobre las tablas. Les dejo ahora para que disfruten del espectáculo en compañía de los artistas. Que lo disfruten. ¡Venga! 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 Amén. 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 Oh. Soy el canto. Ok, very good. Grazie. Soy el canto, le dije tiernamente, no tengo nada que perder, solo mi canto. Al siguiente, podríamos pasar, pisar la estrella tierra, curar la sangre. Ya sé que no es decente, amarra y verdad, pero es sincero, honesto, que es verdad para mí, que es infinito, creo, que es tan apagado, que es increíble, que es el canto, 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 que es el canto. Sin embargo, un estrella, como ella, cumpliendo de verdad, que es lo mismo, que es el canto, que es el canto, que es el canto. Aunque en verdad, nadie lo quiera, vivir, vivir, podemos mirar, que es el canto, que es el canto, que es el canto. Gracias. 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 Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido. y estaba todo cerrado y mi niña yo lo tanto me inundó con el poblado después ya se rompió caminaba lentamente hasta en la plaza y un poblado diferente de golpe de la niña mi hijo esta noche es una gran fiesta a un gran localista desnuda yo he de bailar para nuestra sorpresa una gran canción con un vestido de su madre la mi niña regaló milagro mi hijo milagro 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 se está contento ya listo para correr y la niña comenzando a correr por la vida para llegar a la mitad con tiempo para empezar con un vestido de su madre me vestía tan bella que la niña me vestía y luego me puse a cantar como loco y así bailando y cantando que jamás me voy a olvidar que jamás de la gente pero me voy a olvidar me va a olvidar de la gente me voy a olvidar pero me voy a olvidar que esta noche me da la fiesta a ti que nadie lo permita no es nunca que me va a ayudar y para nuestra sorpresa una cosería parecida con un vestido de fútbol de mi niña me regaló un milagro rico la niña mi milagro mi milagro mi milagro si no es que 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 ¡Gracias! Música 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 Quiero confesar Delante de la gente Y de la familia también Música 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 El jugado de todos y todo perdido, les prometía que con él se refiere a la moda del cielo. Hubo una noche, y en la cuerda, cuando el castillo llegó a la fe penarita y pudiera enviarme el tacto cómodo y ponerme con locura y la suerte de la ley. Y pudiera enviarme el tacto cómodo y ponerme con locura y la suerte de la ley. Y pudiera enviarme el tacto cómodo y ponerme con locura y la suerte de la ley. Y yo no le creía cuando no le salía. Y pudiera enviarme el tacto cómodo y ponerme con locura y la suerte de la ley. Y yo no le creía cuando no le salía. Fuer poeticamente. Es muy agradable, ella me va a trasl apoyar. Entonces, traje su propio bloqueo y liar. La suerte, rechazada con división morada de sobre y frente y de la punta desperta y rechazada con división morada de sobre y frente y de la punta y pudiera vencer tanto corto llame con la punta de frente y de la de si pudiera vencer tanto corto llame con la punta de frente y de la de de la punta Gracias. Ven a mí, ven a mí, que va a bailar sobre la tierra. Se desvetear la tierra de Dios, del Señor, quenejos a tu vientre. para que tengas un cinturón muévame tu cinturón y de favor de tus manos y te pides a mí y te comparte y cante entre ciegas ocho ¡saltas a la tierra! que estás mirando en tu corazón que estás mirando ¡saltas a la tierra! ¡saltas a la tierra! ¡saltas a la tierra! ¡saltas a la tierra! pues venga, mira aquí y estamos en la piel y en el rastro del amor el amor siempre presente y el amor siempre presente y en el rastro del amor ¡Suscríbete! 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 No fue para mí por Buenos Aires la que me dio a nacer por eso no me asusta muy bien soy el estaco con la brisa que se muere al arrastrar los pies las cinturas de la casa que se quiera romper el hombre que movió a la mañana siguiente para ver la olla ¡Suscríbete! 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 y está bien voy a necesitar el obrero que roba pensar un poco en el campo voy a necesitar la noche encerrar las carreteras en el barrio de tía a los pies a la hora aplausos 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 con forma meraviosa que se arranca una vez así para poder hablar de mi deseo de amar si me volvete tal vez más tarde conteste muy saludando por el barrio que hay una caricia calle subiendo por los pinturas de comenzar a estudiar tu escuela tu sin relación y es una gran mi amor que debemos aportarte para dejar de seguir que debemos volver a la sol que debemos bailar necesitar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me digas que descansar voy a cenar y el paso del cuerpo habla, nunca me salió mal, nunca te ha salido mal, nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero, cuando es todo caballero, soy toda la alma, sin cuerpo. En la fiesta interior, suele contar nuestra mano, es por eso que estamos. ¡Vaya lento! ¡Hasta la hora! ¡Gracias! 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 Es una mujer, que es todo eso, por la que no se le ha hecho golaje todo el mundo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo, ella es compañera, por la vida sofrida, por las mujeres, por los demás. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo, ella es compañera de la vida sofrida, por la que no se le ha hecho golaje todo el mundo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo, a Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. A Mari Geramielos, se va a vender mi cuerpo. En las rosas de él, de los pasillos a tu paso, son las rosas de mi amor, de la cara y de mi alma. Y salás con elegancia, que así podrás sentir, que el mundo entero se abre, para que puedas partir. Y si no te quieres ir, por cambiar lo que quieras, son las rosas, que así haremos el amor. Y si no te quieres ir, por cambiar lo que quieras, son las rosas, que así haremos el amor. Y nuestro cuerpo será el perfume de la rosa. Y nuestro cuerpo será el perfume de la rosa. Y nuestra alma será las esquinas de la rosa. Y nuestra alma será el perfume de la rosa. Y nuestra alma será el perfume de la rosa. Y nuestra alma será el perfume de la rosa. Y nuestra alma será el perfume de la rosa. ¡Ah! Amén. 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 La vida te lo da y te lo quita todo. Pues sí. ¿Eh? La vida te lo da y te lo quita todo. En realidad me acordamos. La vida te lo da y te lo quita todo. ¡Aplausos! El mundo maravilloso, pero es una visión. Nos damos los piques en los manos un viento grueso. Desconocido viento también, más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué libre! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Muélve tu cara hacia la noche! ¡Que así! ¡Nadie podrá! ¡Descubrir! ¡Nuestro amor! Y alguno se llama decir que nunca supe templar una guitarra. ¡Pobre de mía! ¡Que me vea en uno! ¡Cuando me vea! ¡Volando entre tus piernas! ¡Cuzado! ¡Sobre el mundo! ¡Cobre de mí! ¡Amante! ¡Ligero de a mí! ¡Legadadores! ¡Legadadores! ¡Sinéxicos del poema! ¡Loguma de Escapada! ¡Ocho de edad! Cuentos! ¡Don de la mesa! ¡Se reganece! ¡Asto! ¡Venad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!